hola en este mes que estamos hablando sobre los libros y las bibliotecas te quiero presentar también uno de los que más me encanta a quien no le gusta cuando las palabras juegan a sonar distinto a rimar a sonar de forma agradable y divertida para nuestros oídos eso es delicioso y si de pronto ese sonido viene acompañado de un relato que nos haga reír que nos ponga curiosos que nos ponga a observar las ironías de la vida de las cosas de lo que pasa en el mundo mucho mejor resulta que algunos de esos cuentos clásicos que ya conocemos que nos contaban también mucho caperucita roja la cenicienta un escritor genial que acá en nuestra hora del cuento ya hemos hablado de él varias veces roald dal el de charly y la fábrica de chocolates el de matilda creó una versión de esos mismos cuentos clásicos pero en verso haciendo que los versos rimen que las palabras suenen parecido a manera de juego te voy a mostrar sólo los inicios de esos cuentos para que te animes y vengas a buscar el libro a la biblioteca pública piloto y te leites con tu familia y amigos leyendo lo completo cuentos en verso para niños perversos y las ilustraciones son de cuentin blake otro ilustrador que amo muchísimo y que me encanta antes de empezar a contarte estas historias en verso te quiero contar también una partecita de una introducción que hace una gran investigadora en buena literatura para nosotros que se llama yolanda reyes y dice así a los lectores es como una dedicatoria que nos hace dicen que para cada momento hay un libro y quizás están pensando que ya les pasó la época de caperucita roja de la cenicienta leer cuenticos de hadas a estas horas de la vida muchos me dirán no gracias pero como lo anuncia este título estas historias en verso tienen su toque perverso con esto no estoy insinuando que ustedes sean niños malvados no 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 lo que sucede es que ahora se pueden burlar de lo que antes tomaban en serio maravilloso más todavía entonces para burlarnos de lo que antes tomábamos en serio escucha estos inicios la cenicienta si ya me la sé de memoria dirás y sin embargo esa historia tiene una versión falsificada rosada tonta cursi azucarada que alguien con la mollera un poco rancia consideró mejor para la infancia el lío se organiza en el momento en que las hermanastras de este cuento se marchan a palacio y la pequeña se queda en la bodega a partir leña allí entre los ratones llora y grita golpea la pared se desgañita quiero salir de aquí malditas brujas les arrancaré el moño por granujas y así hasta que por fin asoma el hada por el encierro en el que está su ahijada que puedo hacer por ti sé ni querida porque gritas así mala vida te dan estas lechuzas frita estoy porque ellas van al baile y yo no voy la chica patalea furibunda pues yo también iré a esa fiesta inmunda este por ejemplo es el inicio de la versión en verso de cenicienta que hace roaldad y ahora te voy a contar el inicio en verso de caperucita roja y el lobo estando una mañana siendo el bobo le entró un hambre espantosa al señor lobo así que para echarle algo a la abuela puedo pasar señora preguntó la pobre anciana al verlo se asustó pensando este me come de un bocado y claro no se había equivocado se convirtió la abuela en alimento en menos tiempo del que aquí te cuento lo malo es que era flaca y tan huesuda que al lobo no le fue de gran ayuda sigo teniendo un hambre aterradora tendré que merendarme otra señora y al no encontrar ninguna en la nevera gruñó con impaciencia aquella fiera esperaré sentado hasta que vuelva caperucita roja de la selva y porque no se viera su fiereza se disfrazó de abuela con presteza se echó laca en las uñas y en el pelo se puso la gran falda gris de vuelo zapatos sombrerito una chaqueta y se sentó en espera de la nieta llegó por finca perú a mediodía y dijo cómo estás abuela mía por cierto me impresionan tus orejas para mejor oírte que las viejas somos un poco sordas abuelita que ojos tan grandes tienes claro y son los lentes nuevos que me ha puesto para que pueda verte don ernesto el oculista dijo el animal mirando la con gesto angelical mientras se le ocurría que la chica y vas a verle mil veces más rica que el alimento precedente de repente y te voy a dejar con la intriga para que vengas a buscar este maravilloso libro ya ves que si lo es a la sala infantil de la biblioteca pública piloto recuerda que en este momento estamos atendiendo con pico y cédula le dices al adulto de tu casa a mamá a papá a un tío a una tía que por favor te acompañe si está en su día de pico y cédula a prestar este libro para que servían un rato en la casa con la sonoridad de las palabras con las rimas y con las divertidísimas historias que muy a su manera para niños perversos pero perversamente bellos así como tú nos la cuenta en roaldar un abrazo grande y feliz semana